Afiliados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se quejaron de la falta de obra pública, subejercicio de recursos por parte de los gobiernos, la asignación directa de obras y el desplazamiento de la mano de obra local. Jorge Alardín Córdoba, presidente de CEMIC Veracruz, dijo que la mayoría de compañías subsiste por la obra privada y municipal. Pidió transparencia en las licitaciones que se tomen en cuenta las constructoras veracruzanas. Finalmente dijo que también dialogan sobre la contratación de migrantes. La realidad es que hoy estamos viendo todos y claro, desde el conocimiento de todos ustedes, que las situaciones ahora para trabajar cada vez son más especializadas, lo cual es muy bueno. Cada vez nos piden más requerimientos, más capacitación, temas como trabajos y estar capacitados en medio ambiente, en seguridad industrial, en temas muy específicos, es un requerimiento básico. Esta declaración no vale el sentido de decir que los migrantes no puedan cumplir con esto, pero es un hecho que tendría que la curva de aprendizaje es un poco más larga para quien nunca ha trabajado con estos temas. Moga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.